Quinceañera, a la pista, todo el mundo a la pista vamos a bailar Estas damas, estas damas, para bailar con la quinceañera Venga a bailar quinceañera, este avanceo sabroso Venga a bailar quinceañera, este avanceo sabroso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Venga a bailar quinceañera, venga a gozar quinceañera Hoy se feliz quinceañera, ándale sin quinceañera Venga a bailar quinceañera, venga a gozar quinceañera Hoy se feliz quinceañera, ándale sin quinceañera Y ahora vamos a bailar con alegría en el corazón Bailemos todos sin parar al ritmo de este reventón Felicidades, felicidades, que bien la pases y vamos a bailar Y mueve las caderitas y mueve también los pies Y date una vueltecita y olvídate del estrés Vente a la cinturita y gírala sin parar Que no te cuente la vida, amor y felicidad Y todo el mundo con las manos de arriba con el capitán de la cumbia ¡Vamos! ¡Valma! 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 ¡Esa bailadora haga una buena! ¡Básalo! 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 ¡Qué que te cuente! Y ahora sigamos viendo las caderas tomando las caderas ¡Vámonos dice! La cadera, 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 la cadera Vamos a bailar con el capitán de la cumbia Y mueve las caderas y mueve también los pies Y date una vueltecita y olvídate del estrés Menea la cinturita y gírala sin parar Que no te falten la vida, amor y felicidad Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, hoy sé feliz, quinceañera, ándale sí, quinceañera Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, hoy sé feliz, quinceañera, ándale sí, quinceañera